Bueno, vamos a empezar hablando un poco del destete en los gatitos. Todos sabéis que yo soy un poco más experto en temas de perros, en gatos, no es que sea un experto, pero voy aprendiendo con el tiempo, vamos aprendiendo por desgracia con esas meceduras de patas y dejándonos llevar por comentarios, por conversaciones que tiene con otros criadores. Es muy habitual ver cómo la mayoría de los criadores dejan que sean las madres las que hagan su destete. Yo estoy totalmente en contra de eso, porque cuando la madre ya quiere hacer el destete es porque ya no tiene leche, porque los cachorros la muerden y ella los va apartando. Y cuando queremos recurrir, nos encontramos con gatitos con serios problemas de alimentación desnutridos. No están, la mayoría están faltos de líquidos porque no saben ir a beber. Entonces nosotros nos tenemos que adelantar a eso, a ese proceso que debemos ayudar a las madres. A partir de los 21 días, entonces empezamos el proceso de destete. No entramos ya directamente con la carne, que sí lo hacemos con los perros, pero con los gatos no, porque vemos que ahí no es el mismo proceso. Y bueno, pues aunque usamos patés, que tampoco son santos de mi devoción, porque todo este tipo de cosas en lata llevan mucho colorantes, conservantes, cosas para darle sabor, para darle olor, y eso no es bueno para ellos. Pero bueno, primero empezamos con este y luego ya vamos con un proceso de alimentación natural, basada en carne. Pero vamos a empezar con este gatito, que es de una camada de seis, pues es el más pequeñito, y vamos a darles también a los hermanos, no solamente a él. Pero él, el pobre, pues ha quedado un poquitín ahí, aunque está muy vivo, muy agradable, muy simpático, pero vemos que hay una considerable diferencia entre los hermanos. Y no tiene la fontanela abierta, está bastante bien hecho, pero solamente está chiquitito. Y es precioso, a mí me encanta este gatito, tiene unas orejas diminutas, los ojos muy felinos, y bueno, el pechito blanco, en fin, tiene cosas que me agradan mucho. Bueno, vamos a empezar con una jeringuilla con paté, un paté de quiten. Bien, vamos a empezar a darle poquita cantidad, se lo metemos por un lado de la boquita, y le echamos muy poquita cantidad para que se lo trague. Vemos que se lo va tragando. Bueno, pues vamos, con esto vamos a hacer que él no tenga tanta necesidad de mamar de la madre, y que esté, y que empiece a recuperar eso que ha perdido durante el periodo de la estancia. No le metemos mucha cantidad, porque los gatos comen muy poquito y descansan. Entonces, le vamos a ir dando bastantes veces al día, 5 o 6 veces al día, muy poquita cantidad. Vemos que él lo come perfectamente, le vamos a dar como unos 5 mililitros de paté. Y dentro de un par de horas, pues hacemos lo mismo. Estamos viendo que él va comiendo bien, no lo expulsa, no lo... Es señal de que le gusta, ¿verdad? Vamos a acercar un poco más a la cámara, para que lo veáis más detenidamente. Estamos en muy poquita cantidad, y él solito lo va tragando. Si no le agradara, lo escupía. Para este poquito lo que hacemos es, ponéselo en el paladar. Ya os digo que no mucha cantidad, aunque él vierais que tiene mucha hambre y que tal, nunca hacéis deis más cantidad de lo que creéis que puede tener su estómago. Preferible darle en un par de horas un poco y tomás, cuando vemos que ya ha hecho la digestión, pues darle un poquito más. Bueno, este es otro hermano, que como veis, ya es más grandecito. Pero vamos a seguir el mismo procedimiento. Aunque el otro esté más pequeñito, vamos a seguir el mismo procedimiento en todas las camadas. Y así, ya la madre no hacemos, no la quitamos de golpe. Ya no, aunque no tiene, bueno, los limpia, los atiende, juega con ellos. Y no hacemos una retirada así radical. Vemos que evidentemente este ya no tiene el mismo interés por comer, porque está alimentado de la madre, del otro. Pero bueno, vamos a hacerlo, porque no estoy interesado en la comida, el que se le dé, pero vemos que él sigue el conmigo igual que el hermano. Está bueno, está rico. No, 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 no. Ya no, 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 no. Y ya vamos a levantarte este bonito que te queda. Ya, en este poquito que te queda. Vamos. Ya está dado, ¿no? Ya. Y así lo haremos con toda la cámara. Bueno, este es el primer proceso. Os iré metiendo algún vídeo de esta camadita para hacer un seguimiento, para que veáis cómo van evolucionando. Y bueno, si veis, es un gatito súper bonito. Una camada muy bonita. El problema de las camadas muy altas es eso, que tenemos que estar muy pendiente de que estén bien alimentados todos, porque siempre hay alguno que se queda muy atrasado, porque los más fuertes son los que primero maman y los que se llevan la mejor parte. Y luego que usted ve alguno, como en ese anterior, que vemos que está un poquito más pequeño, pues es ahí donde nos vemos que tenemos que empezar a intervenir. A no dejar que de pronto un rato, en unas horas, se le haya producido algún problema, derivados de la desnutrición. Y muchas veces son las madres las que ven un animalito, un gatito, en este caso, con serios problemas, y nos van abandonando, porque ellas se consideran que van a jugar a los más fuertes. Es cierto que tienen razón, pero es muy triste ver cómo un cachorrito se va quedando, porque no tiene ayuda de nadie. Pues nosotros para eso estamos los criadores. Evidentemente los criadores serios, los que estamos todos los días pendientes, no los que dejamos nuestras mascotas o nuestros cachorros y las madres solas un viernes y volvemos el lunes. No, los que estamos las 24 horas del día aquí pendientes de ellos, y que no es tan fácil ser criador. Ser criador, los criadores salen debajo de la piedra, pero luego los criadores buenos, los serios, son los que nos preocupamos y que dejamos muchísimas cosas en segundo lugar por darse las amistad a las cosas. Bueno, pues espero que os haya gustado y que de alguna forma a alguien esto les sirva. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!